Vive tu día, no dejes para mañana lo que tienes que hacer ahí Vive tu día, si tú no estás en los martes y los jueves a las 10 Vive tu día, en Vive Canal ¿Qué tal señor, señora? Bienvenidos en este martes, martes 6 de septiembre a una emisión más de Vive tu día Oye, finalmente en la parte musical tenemos invitados de lujo, Alan Hernández y Dana que van a estar delitándonos con muy buena música en este día de martes, martes 6 de septiembre para que no se lo pierda ¿Y te parece si empezamos directamente con música? Me parece perfecto, vamos poniéndole sabor a este día Exactamente, ellos son Alan y Dana aquí en Vive tu día, comenzamos Well, she's walking To the cloud With a secret smile That's running wild Waterflies and zebras And wings And very days That's all She's everything When I'm sad When I'm sad She comes to me When I'm sad When I'm sad With a tons of smiles She kills, kills Feels to me free It's all right, she's safe Oh, it's all right They can't be things you want from me Anything 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 With a secret smile With a secret smile With a secret smile With a secret smile Well, she's walking Through the cloud With a secret smile That's running wild I'm fine, butterflies and sea rides, I'm convinced, and very tense, that's all, she's everything. When I'm sorry, she comes to me, with her tongues and smiles, she comes to me free, it's alright, she said, oh it's alright, take anything you want from me. I need you. 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 En este caso, Dana, en la voz, yo en la guitarra, Héctor Arista está en el bajo y en la batería está Hugo Olalde, que hacemos este tributo de manera regular aproximadamente cada año. Tenemos ya algunos años haciéndolo, como unos cinco o seis años, y pues se llegó otra vez el tiempo de volver a repetirlo. Qué interesante, y sí, la verdad, Dana, muchísimas felicidades, qué bonita voz, tienes una voz como que endulza, que encanta. Y, ¿nos puedes repetir algunas redes sociales que tengas en donde te podemos encontrar? Claro que sí, a cualquiera de los dos nos pueden contactar, mi nombre es Dana Broski, es B grande, R-O-S-K-I-S. Pueden darnos de alta en Facebook o bien buscarnos en YouTube, por ahí anunciamos nuestras fechas, los lugares donde vamos a estar. Igual, este, con Alan Hernández pueden dar like en su página personal de Facebook o en la página que tenemos como grupo también. Como agrupación, como nos juntamos cada año, no manejamos un nombre en específico. O sea, somos cada uno con sus proyectos y en esta ocasión haciendo este concierto especial. Bueno, pues ahí están las redes sociales para que lo sigan y como decimos, Lalo, talento 100% potosino. Exactamente, y hacer el compromiso para que nos vuelvan a visitar en fechas posteriores, porque sí, la verdad, cantan padrísimo. Y creo que a la gente, a esa señora le gustó bastante esta música y recuerda, ¿no? Como música de todos los tiempos, todas las épocas. Sí, es una etapa muy icónica del rock and roll, estos finales de los 60's, de los 70's que fue como todo un despertar artístico y pues lo hacemos para hacer un tributo a esa época hippie. Muchísimas gracias, y nosotros, Lucía, casi nos vamos, pero sin antes vamos con buena música. Gracias por acompañarnos en esta emisión, en este martes. Recordamos que lo esperamos aquí el próximo jueves en punto a las 10 de la mañana y la repetición a las 4 de la tarde, con más música, más espectáculos, chismes, salud y muchísimas cosas más oportunas. Pero antes recordarles nuestras líneas de contacto, es el 816-2866, nuestro Facebook es Vive Canal y nuestro Twitter. Vive Canal también para que nos sigan a través de las redes sociales. Compartan con nosotros sus comentarios, compañeros, qué les gustó, qué no les gustó. No se pierdan la siguiente emisión el próximo jueves, aquí por la señal de Canal 9 de Cablecom, Vive Canal. Muchísimas gracias, se quedan con buena música, con Alan y con Dana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!